José Gabriel Muñoz José Gabriel Muñoz ¿Dónde usted José Gabriel? Aquí en Santiago Aquí en Santiago Yo me crié prácticamente con mi abuelo Yo trabajaba primero en un formato que tenía Y ahí salí a aprender Aprendí esa holladura y pintura Fue lo primero Y ahí caía la refería El maestro mío se llamaba Felipe Franco Pero con el que yo aprendí se llamaba Pérez Peña Era lo mejor que había Ese era tesano Trabajamos mucho tiempo en el asal Haciendo plantilla de media y todo eso El papá mío era militar Él murió Fue el primer teniente de la policía Pero yo no me crié con ellos Me crié con mi abuelo que murieron Ellos son Baitor Eran ellos, las nuñas ¿Mamá? ¿Cuántos hermanos? Somos cuatro hermanos Mi mamá está viva todavía en el rollo hondo Tres varones y una hembra ¿Usted es casado? Sí, soy casado Tengo tres hijos Dos hembras y un varón El abuelo mío fue lo máximo también Era una persona bien de todas formas Diferente a mi abuela Esa era pesada Pero el abuelo mío me consentía en todo No cuando hacía algo malo me reprimía pero era bien Y siempre lo recuerdo así ¿Llegaste tu día? Sí Llegué hasta el segundo bachillerato Yo jugué mucho deporte A mí me gustaba mucho el deporte Y participé mucho también en el club porque me piden los amines ahí Cuando el club no se quitó participé mucho con eso con Toito Domingo le hacían el güey porque yo también pertenecía a la mujer y se primero cuando mi juventud Yo jugué velo Sí, jugué a Amate ¿Con quién? Jugué con el Monte Carlo y después y después mediendo veces para afirmarme pero el problema miro que yo no no corría casi por mi cuerpo y me casé y ya no volví a luchar con eso me dediqué a eso duró 30 años Mencionar que ahorita es el MPV háblame un poquito de eso de eso Sí Nosotros pasamos varios asustos la juventud de uno tú me entiendes es que nos dice a nosotros se llamaba Domingo el Güey que después de tanto pasar el trabajo con Balaguez y caer preso no me vio tan fácil un motor lo mató ahí en los caminos que después atendía el play pero pasamos corrimos mucho nos juntamos con Adolfito nos decían El Moreno que lo mataron y Adolfito lo mataron ahí en el Pico de Chachazo cuando dice yo trabajaba en en la Cuba en un taller yo trabajaba ahí y cuando yo fui y lo vi yo lo conocí salí por ahí mismo y una vez por ciento porque no pude hasta llegar a los amines y di la la letra jugamos como dos semanas cuando yo tenía amores cuando yo tenía amores una anécdota mi esposa es de Jani y y la la mamá de ella yo le regalé un picocito uno que se usaba pequeño me dejó yo dormía afuera porque yo viajaba de aquí todo lo usaba para Jani de un año y pico y ella me dejó unos diquitos que vendían cuarenta y cinco yo le regalaba y el picocito ahí para que yo le iban a hacer el nata eso eso amaneció ahí yo comencé a dormir me dormí y amaneció ahí no le di nada yo comencé a trabajar con doscientos dólares que eran casi doscientos pesos en ese tiempo y ahí seguí, seguí, seguí hasta donde estoy ahora unos cuarenta años trabajando y a veces trabajando te estás martillando te corta un dedo te da un majón a que santo tu llamas? mi muchacho uno llama a todo el mundo yo me corté ahí mira la seña con una pulidora ya tú sabes y fue tremendo eso uno llama a todo el mundo porque la herrería es fuerte y los dolores en los ojos de noche pero a mí me gusta eso me encanta el diseño este diseño la juventud ahora mismo no quiere prácticamente trabajar no quiere aprender porque mira yo necesito gente para uno y yo he enseñado todos los herreros los enseñé yo todo y alguna vez uno necesita una persona no aparece ni pagándole uno quiere aprender esto es la juventud la mayoría de la juventud lo que quiere es andar bien bonito con tenis bueno de todo bueno buenos celulares por eso hay que trabajar y tú tienes que aprender primero porque yo pasé trabajo primero usted me entiende para yo aprender yo pasé trabajo yo comencé ganando con Manuela de Desaboyadura a mí me daban eran dos pesos semanales y era una base cuadra y cuando ya yo sabía me daban siete pesos y de eso yo me daba a mamá compraba mi ropa y todo y si alguien quiere trabajar o alguien quiere este aprender o sea que número debe llamarte que sea joven que quiera trabajar 809 886 8950 ahí es el día mismo desea la juventud que se aleje de vicios y que trata de aprender que ya yo soy una persona ya prácticamente un viejo y yo todos los días trato de aprender algo nuevo porque aprendiendo no se pierde se gana mami aquí está el machín de otra vez mami mami machatú mami machatú mí mami 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 Gracias por ver el video.